Este miércoles se ha celebrado en una sede del PSOE abarrotada el debate de las primarias del partido, en el que los tres candidatos han presentado sus proyectos. Es un proyecto elaborado y construido desde la sensatez, desde la razón. El Partido Socialista tiene que aspirar a más, tiene que ser valiente, tiene que ser optimista, tiene que ser un partido respetado en la Asamblea y en este momento eso no está ocurriendo. Hay que cambiar de líder. Lo que yo estoy intentando es aportar ilusión porque creo que la ciudadanía se va a ilusionar si ve que las bases deciden quién es en los partidos el que se presenta a unas elecciones. El debate se ha estructurado en tres bloques en los que se ha discutido sobre el modelo económico, social y de Ciudad de Ceuta. En los tres, los candidatos han tenido la oportunidad de expresar sus ideas sobre cada tema, pero no se ha permitido hacer preguntas a los militantes. El Partido Socialista tiene que escuchar a la ciudadanía y se niega a oír a los militantes, aquí se deberían hacer preguntas. Yo tampoco estoy de acuerdo en que no haya preguntas, pero bueno, es lo que hay. Sobre la economía ceutí, Hernández, el primero en intervenir, ha expresado la necesidad de crear un modelo de crecimiento económico alternativo que aproveche las fortalezas de Ceuta. Gil se ha centrado en la necesidad de mantener el sector público, eliminar el intrusismo y apostar por el empleo de calidad. Y Moya, por su parte, se ha centrado en fomentar las exportaciones y mejorar las infraestructuras. Un modelo de crecimiento económico acorde con lo que es el siglo XXI. La dependencia del sector público es clave aquí. Si no hay sector público, no habría nada en Ceuta. Deberíamos acabar con la vergüenza de la frontera. En relación a la política social que ha ocupado el segundo bloque del debate, la primera intervención ha sido la de Antonio Gil, que se ha centrado en la mejora de las condiciones laborales y el cobro del plus de residencia, además de recordar el peso de la economía sumergida, con la que se debe acabar. Por su parte, Enrique Moya, sobre temas sociales, se ha centrado en los menas y la necesidad de colaborar con el país vecino para solucionar la problemática derivada de este tema. Hernández, por su parte, se ha centrado en la necesidad de mejorar las barriadas y crear unos servicios sociales accesibles y de calidad. Que todo el mundo en Ceuta tenga el derecho a cobrar el plus de residencia. Con los menas no se puede dejar, no se puede volver la vista a un lado. Nuestra ciudad, dada la situación actual, necesita medidas extraordinarias y urgentes para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Durante el último bloque temático, en el que los candidatos han expuesto sus ideas sobre el modelo de ciudad, Enrique Moya ha hablado sobre la necesidad de una reforma de estatutos en la que la ciudad adquiera más competencias, idea que ha compartido Antonio Gil. En este último bloque, Hernández ha planteado la necesidad de llevar a cabo un modelo de ciudad sostenible socialmente. El Estatuto de Ceuta hay que reformarlo. Tenemos la categoría a nivel de un ayuntamiento. Que no exista una sociedad dual, una ciudad de las dos velocidades. El modelo de ciudad tiene que estar basado en que sea sostenible socialmente. Por último, los tres candidatos han resumido las bases de su proyecto, postulándose a Antonio Gil como el candidato alternativo al gobierno del Partido Popular, que actualmente no existe. ¿Quién de nosotros no ha pedido o ha hablado con alguien, con algún vecino, a cualquier ciudadano? Y le ha dicho, no hay que votar más al Partido Popular, hombre, no hay que votar más a Viva. Y te dicen lo mismo todo, y a quién votamos. Y eso es lamentable. Moya se ha despedido definiéndose como el candidato que apuesta por más PSOE y que aporta realidades. Solo, solo, teniendo más PSOE, tendremos más Ceuta. Por último, Hernández se ha presentado como el candidato de la calle y ha apostado por un proyecto fuerte y unido. Estoy al lado siempre del ciudadano. Y abogo también que es necesario crear un proyecto fuerte y unido de todos los militantes del PSOE.